Bien amigos, continuamos. Esto es Agenda Semanal. Ya saben, todos los sábados ustedes a las 2 de la tarde sintonicen nuestro programa para que puedan conocer más del mundo empresarial. Los especialistas que vienen, aquí vienen con todas las ganas de informarles a ustedes, de darles a conocer algunos trucos de repente y lo que están haciendo también para que puedan mejorar sus empresas. Ahora me encuentro con Carol Briones y Gualdir Chafloque. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal, Giancarlo? Vamos a hablar de un tema bastante interesante, Gualdir. Opinión pública, investigación de mercado, algo que a veces nuestros amigos empresarios pasan por alto la investigación de mercado. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes? Bueno, Giancarlo, nosotros somos una empresa joven, recién tenemos formado 7 meses, pero hemos venido trabajando en lo que es estudios de mercado. Trabajamos con empresas en las que ellos quieren saber cómo se comporta el consumidor, qué es lo que quieren sus clientes de ellos. Entonces nosotros hacemos toda una investigación, un estudio para que la empresa maximice sus utilidades. El trabajo que hacen, ¿no? Porque Gualdir, cuéntanos, lamentablemente, y nuestros amigos que están en casa saben perfectamente que a veces no priorizamos el tema de investigación de mercado. Y algunos se aventuran, dicen, no, no, yo tengo un producto, a mí me funcionó, mi abuelita lo vendía en mi pueblo y aquí va a funcionar también. Eso es mentira, ¿verdad? Sí, efectivamente, eso es una mentira. Eso es un trabajo empírico que realizan la mayoría de personas, empresarios o quizás algunos emprendedores que quieren retomar o iniciar un nuevo negocio. Lo ideal es que empresas como la nuestra, que es tentativa SAT, dedicada a la investigación de mercados y opinión pública, les ofrece a esos emprendedores y a esos empresarios la manera eficiente, creativa y estratégica de cómo llegar al mercado y cómo poder vender su producto y maximizar netamente de sus negocios. Gualdir, hay diversas maneras cómo investigar un mercado. De repente unos amigos dicen, bueno, investigación de mercado seguramente van a hacer encuestas nada más y ahí quedó todo. Por ejemplo, hacen trabajo como Focus Group, ¿no? Me imagino que para poder dar, este, a conocer algunos productos y la gente pueda probarlos. Cuéntame, Carol. Claro, cuando nosotros hacemos los Focus Group, nosotros visualizamos cómo se comporta la gente, qué es lo que desea, ¿no? Le entregamos materiales para que visualicen ellos y ellos mismos nos digan qué le falta a la empresa, qué podría mejorar la empresa. En base a ello nosotros hacemos todo un estudio, una investigación, ¿no? Vemos también, vemos las edades con las que trabajamos, porque no todas las edades están dentro de la empresa. Claro, es un público objetivo, ¿no? Claro, vemos sus edades, el sexo, ¿no? Y en base a todo ello nosotros entregamos una información ágil y muy bien planteada. Claro, porque de repente nuestros amigos tienen una microempresa que de repente hacen conservas, ¿no? Si imaginemos. Y ellos lo prueban en casa y dicen, está muy rico, todo. Pero un Focus Group, que es una investigación, ustedes les dan al público para que prueben y ellos van a decir, oye, está muy dulce, bájale un poco, sube esto. ¿Verdad, Waldir? Sí, efectivamente. Lo que nosotros utilizamos son las herramientas que ellos nos brindan. Los empresarios y los nuevos emprendedores nos brindan sus productos. Y nosotros a través del Focus Group medimos el comportamiento. Claro, las reacciones. Las reacciones, básicamente, del producto que se está generando. Entonces lo que nosotros obtenemos ya es un producto ideal en base a lo que el cliente y el empresario nos están dando. Prácticamente tentativas hacia una empresa, hacia un producto co-creativo junto con los clientes. Es como un punto medio, amigos. Ustedes están sintonizando y dicen, bueno, ¿y de qué me sirve un estudio de mercado? Es porque yo, como empresario, puedo tener un pensamiento y hago mi producto o mi servicio de tal cual manera. Es lo que yo creo. Pero ahora vamos a ver cómo reacciona el público. Waldir, cuando nosotros queremos, de repente, cuantificar el hecho de que contemos con un estudio de mercado, ¿en cuánto beneficia a una empresa? ¿Cuánto porcentaje de ustedes se atreven a decir que una empresa, cuando hace estudio de mercado, mejora o lanza un producto muy efectivo, ¿no? Efectivamente. Al realizar estos estudios de mercado, una empresa luego se beneficia casi con el 80% del margen de la venta del producto, ¿no? Porque básicamente nosotros le brindamos las herramientas para que ese producto ideal llegue al mercado, llegue al objetivo en donde se ha trazado la empresa o el empresario. 80% es un número bastante alto. Yo no sabía que, con tanto, yo sí imaginaba, Carol, de que modificaba, apoyaba, pero 80% es bastante alto. Claro, lo que pasa es que cuando uno hace la investigación, tiene que hacer que el empresario, al final, salga satisfecho, ¿no? Y también el cliente. O sea, los dos tienen que salir ganando. Tanto el cliente, cuando va a consumir, y tanto el empresario, ¿no? Que es el que necesita maximizar sus utilidades. Entonces, lo que nosotros hacemos es un buen trabajo. En eso nos basamos, en hacer el mejor trabajo para que las personas se salgan satisfechas en ambas partes. Y esto, para nuestros amigos que nos siguen, que en su mayoría son microempresarios, pero empresarios, no es únicamente de grandes empresas, ¿no? De repente dice, investigación de mercado, no, tiene que ser una empresa muy grande, es muy caro, yo no, no, en mí no entra eso. Es mentira, es un mito eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, eso es mentira. Ahora los microempresarios ya están contratando a estos tipos de empresas. Y Tentativas es la pionera acá, la primera en el norte del país que se ha iniciado. Bueno, estamos con profesionales capacitados desde la Universidad Católica del Perú, y contamos con el director de la Escuela de Estadística, que se encuentra dentro de nuestro staff de profesionales, que también es el profesor Wilber Alvarado, está trabajando junto con nosotros. El profesor Wilber Rodríguez Alvarado es el que está trabajando con nosotros, él es profesional, también es docente de la Pedro Ruiz Gallo, también contamos con profesionales de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Entonces, en base a ello, también hay arquitectos, contadores, entonces no necesariamente trabajamos con empresas grandes, trabajamos con empresas pequeñas que también desean maximizar sus productos. Y además de que una investigación de mercado le arroja al empresario datos bastante interesantes que de repente ni se imaginaba, ¿no, Waldir? Sí, efectivamente. En muchos de los casos, el estudio de mercado arroja más allá de lo que el empresario está pidiendo, ¿no? El estudio de mercado te arroja desde cómo vas a venderle al producto y cómo vas a etiquetar el producto, o qué contenidos, qué ingredientes puede tener el producto para que pueda llegar más allá de lo que tú te imaginas. Es un estudio constante que se tiene que realizar para que el estudio, para que el marketing, además, y la venta del producto salga y se pueda maximizar esas ganancias y pueda ir más allá de un mercado. Porque lamentablemente nuestros amigos tienen el emprendimiento y a veces nos dejamos ganar por la emoción, le decimos, no, yo voy a vender en cualquier lado y no nos preocupamos si es que realmente en esa zona consumen nuestro producto, cuánto consume nuestro producto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo que nosotros hacemos es un mapeo y junto con nuestro cliente co-creamos esta información para poder vender su producto. Además de ello, la empresa también se encarga del marketing de este producto, de la elaboración, básicamente, de un servicio integral que nosotros realizamos, de la asesoría permanente, porque nuestro cliente desde el primer momento que nos contrata, nosotros lo asesoramos desde cómo va a vender hasta cómo se va a mantener en el mercado. Y además que, Carol, esto a veces siempre cuando hablamos de un gasto que en la empresa no estaba prevista, porque dice, oye, no, yo tenía mi dinero, mi capital destinado para comprar mis ingredientes, mis insumos, pero me vienes ahora con que hacer investigación en el mercado para mí es un gasto. ¿Cuánto es el costo-beneficio que tiene esta inversión? Bueno, eso depende mucho del cliente. Uno conversa con el cliente en base a lo que ellos, sus posibilidades, pero eso sí, nosotros lo que hacemos es que el cliente primero haga un estudio, porque no es bueno lanzarse a ciegas a tener una empresa, porque no todas las personas, los clientes van a poder consumir a su producto. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ellos primero hagan un estudio con nosotros. Y en base a eso, ellos pueden, al final van a tener su ganancia, y con esa ganancia ellos después nos pagan, nos remuneran. Y de paso que nosotros le seguimos manteniendo el mercado. O sea, lo que nosotros hacemos no es trabajar solamente una sola vez, trabajamos con ellos constantemente para que ellos sigan aumentando sus ganancias. Y además, Waldir, que el estudio de mercado no solamente es para productos, puede ser para la misma empresa también, para ver cómo está el posicionamiento de la empresa, un tema de branding, cómo está la marca de la empresa, ¿no? Sí, efectivamente. No solo lo que marketeamos, el estudio que realizamos es en base al producto, sino en base a la empresa también. ¿Qué servicios se está ofreciendo? ¿Qué calidad se está ofreciendo? ¿Qué estatus se encuentra con, o qué competencia se encuentra con las demás empresas? Un tema de recordación. Claro, un tema de recordación, un tema también de ver las posibilidades de cuánto ha avanzado en tecnología o cuánto ha minimizado en tecnología también. Cuando a veces se recurren a empresas que puedan hacer un estudio de mercado, te dicen, bueno, yo tengo un estudio de mercado, y acá están las 300 hojas y ya tuve qué haces, ¿no? La idea no sería esa, ¿no, Carol? Claro. Lo que nosotros hacemos, cuando hacemos un estudio de mercado, no solamente es para empresas que quieran poner un producto a la venta, ¿no? También hacemos estudios en lo que es la parte financiera, ¿no? Hacemos, vemos cómo está el comportamiento de sus clientes. No todos los clientes tienen el mismo comportamiento. Entonces, lo que nosotros hacemos es que cada empresa vea el beneficio de cada uno de sus clientes. Y cuando ellos benefician a sus clientes, esos clientes no se alejan de ellos. Al contrario, se hacen más fieles y de paso que esa fidelidad la comparten con otras personas. Claro, es un efecto multiplicador que las leyes del marketing, amigos, dicen que un cliente satisfecho se multiplica por tres, más, los que tú quieras, en medida de la satisfacción que tengan. Muchachos, muchísimas gracias. Los felicitamos por traer esto, innovador a nuestra ciudad y contribuir para que ustedes, amigos empresarios, puedan tener una toma de decisiones un poco más asegurada, ¿no? Porque de repente, si yo me aventuro con un producto, hago un estudio de mercado y me doy cuenta que ese producto no va, y digo, no, cambiamos de rubro. Muchísimas gracias. Gracias. Los esperamos en una próxima oportunidad. Ahora hacemos una pausa comercial. No se pierdan más que esto es Agenda Semanal. Agenda Semanal. Agenda Semanal.